Japón, el sueño turístico de bastantes. Anime, videojuegos, películas, comidas, cualquiera que sea tu motivo, a todos nos encantaría ir por lo menos una vez, o inclusive llegar a vivir ahí mismo, pues la tasa de crímenes es tan extremadamente baja que muchísimos extranjeros al perder sus cosas las llegan a encontrar en el mismo lugar donde las dejaron, completamente intactas. Las personas son tan increíblemente respetuosas e inclusive un poco tímidas y los paisajes son tan agradables así como llamativos, pues puedes ir por las mañanas a un antiguo templo a rendir tributo y más tarde ir a algún restaurante de la ciudad llena de brillos sin luces. Japón es el sueño turístico por excelencia, aunque claro, no siempre fue así. El 6 y 9 de agosto de 1945 se llevaron a cabo los únicos dos ataques nucleares en la historia de la humanidad, llevando así el posterior rendimiento de Japón y por consecuencia el fin de la segunda guerra mundial. Estados Unidos ayudó a la reconstrucción del país, claro, con una censura asquerosa y sin escrúpulos de todos los crímenes cometidos por soldados americanos a los japoneses. Por desgracia, un terrible, terriblemente mal necesario para el Japón, pues en años posteriores se firmaría el Tratado de San Francisco. Japón poco a poco se levantó siendo los años 50 los años de transición para el conocido Japón pacifista, claro que durante un tiempo. El año de 1968 fue una olla que estalló a nivel mundial, todo centrado en las protestas estudiantiles. Quien se llevó el bochornoso primer lugar fue México, con una horrible tragedia conocida como la Matanza de Tlatelolco, donde emboscaron en un callejón sin salida a manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas, donde hombres meticulosamente escogidos, vestidos de civil y con un distintivo guante blanco, fueron enviados por el gobierno a disparar sin remordimiento alguno, no solo a los manifestantes, sino a los mismos soldados. Esto para que el amarillismo hiciera de las suyas, y en lugar de titularse soldados vestidos de civil disparan a compañeros y civiles, puede ser algo como protestantes contra soldados. Esto ocurrió un 2 de octubre de 1968, y tan solo una semana después, el 10 de octubre de ese mismo año, se llevarían a cabo en México las Olimpiadas del 68, conocidas como las Olimpiadas de la Paz. Una sangrienta tragedia de la cual marcó un antes y un después para el país. Pues antes de esto, el pueblo solamente tenía que asentir agachando la cabeza, y esa fue la primera vez que todo un pueblo gritó en alto su desespero, su inconformidad, su grito de auxilio en un sexenio que fue muy bueno para México, pero no para los mexicanos. Y todo esto gracias a este movimiento estudiantil que acabó en tragedia, y que año con año se conmemora cada 2 de octubre. Lo que te acabo de contar no es solo porque sí, sino que es para que te des una idea de todo lo que se vivió en el año 68 a nivel mundial, inclusive en un país pacifista como lo es Japón. Actualmente vemos a los japoneses como civiles muy reservados, tímidos, introvertidos y muy pero muy dóciles. Por eso cuesta trabajo ver a un joven universitario japonés como los del 68, erráticos, salvajes e indomables. Sacando a la luz lo que tenían callado y que en 1968 estalló finalmente. La intervención estadounidense, sus crímenes cometidos con impunidad, el desarme militar del país, el abrupto cambio al consumismo y un sinfín de cosas más hizo perder la paciencia al japonés y con cascos y palos enfrentaron a la policía por descontento, donde un par de vidas de civiles se llevaron a cabo por la intervención de estos. Las sangrientas imágenes fueron shockeantes para los trabajadores y estudiantes de la época. Quedaron con las mandíbulas al piso, no por la violenta lucha, ni la sangre, ni los golpes, sino por los mismos civiles. Aquellos rostros de inconformidad se tatuaron en sus ojos. Pues desde el fin de la Segunda Guerra Mundial al japonés se le crió como alguien que debía sí o sí agachar la cabeza y obedecer. Y fue para esa generación la primera vez que presenciaron algo así. Esa juventud, esa furiosa idea contenida, esos salvajes ojos. Fueron estas imágenes las que a esa generación se les dio una esperanza. Esperanza en qué? Esperanza en un mañana. Hablar de Ashton no Joe es hablar de crudeza, de rebeldía, de tiempos duros y crueles en un Japón que estaba a punto de vivir un renacimiento histórico tras ser bestialmente derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Ashton no Joe en tan solo media década de publicación hizo lo que muchas obras actuales con puños de décadas aún intentan buscar, consagrarse como leyendas en la viva imagen de la cultura popular. Y la magia reside en el año de su creación, el año donde los jóvenes estaban hartos de agachar la cabeza y por primera vez se levantaron para hacer algo. El durísimo año de 1968. El año en el que la rebeldía juvenil era violentamente reprimida a nivel mundial, llegó de entre los escombros de un Japón en transición y recuperándose de los estragos de la guerra, un joven vagabundo silbando. Y sin siquiera saberlo, sería la voz de toda una generación. Aunque claro, no podemos olvidar que esta obra gira principalmente en torno al boxeo, siendo una muy dura y cruda crítica a lo pésimamente manejado que está el boxeo en cuanto a la salud de los deportistas, tocando temas como la negligencia de los referees, la crueldad de los manejadores, la escasez de categorías de peso, el peligro de los guantes tan delgados o algo tan impresionantemente adelantado para la época como la salud mental que sufren algunos deportistas. Y un sinfín de etcéteras de lo crudo que era el deporte del pugilismo en los años 50, a pesar de haberse establecido ya las reglas de Queensberry para su legalidad. Si hablamos de gustos personales, Hajime no y Posse me hace una obra tan extensa e increíblemente interesante como la lista, pero Ash and the Joe es tan cruel, es tan cruda y no se deja nada en el tintero que inclusive es difícil de ver tan solo como espectador. Pues todos los aspectos negativos que mencioné no son propios de la obra, sino tomados del boxeo real vivido en la época de los años 50, época que se cobró un número incalculable de vidas, una cita obligada a cualquier fanático del boxeo. Por poner un ejemplo, de este lado del charco se nos crió casi una década después bajo el manto de las películas Rocky, una película de romance, y si, al menos la primera tiene más romance que boxeo, pero quizás hable de eso luego. Pero también se nos deja explícitamente recalcado que los Estados Unidos no es la tierra de la oportunidad para todos, y lo cruel, sucio y denigrante que puede llegar a ser la verdadera faceta del sueño americano, siendo la oportunidad de destacar de una entre docenas de miles de millones, y que tienes que hacer magia con ese único boleto dorado. Y el impacto que tuvo Rocky a mediados de los 70, fue igual o quizás la mitad de lo grande que fue Ashton Joe en el año del 68, donde la salvaje y reprimida juventud miraba al pasado de dos guerras mundiales, un futuro donde planeaban continuar derramando sangre en Vietnam, y un presente donde se reprimía con violencia a cualquier joven que mostrara una actitud salvaje, errática y de resistencia. Viendo para todos lados, solo se les hacía preguntarse con incertidumbre y duda, ¿qué pasará mañana? Comencemos por aclarar lo primero, ¿de qué va Ashton Joe? ¿Por qué tuvo tanto impacto social? La historia comienza con un chico con una vestimenta muy mal cuidada, una característica boina de color naranja y silbando un peculiar tono. Nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde vino, nadie sabe qué es lo que busca, e inclusive podemos llegar a teorizar que ni siquiera podemos saber su auténtico nombre, pues Joe es un nombre más comúnmente utilizado en continentes fuera de oriente. Mientras que el apellido Yabuki me sorprendió al ver los distintos significados que tiene, entre ellos fuerza, coraje, valentía, soplido y por sobre todo, distanciado durante un largo tiempo. La historia toma origen a mediados de los años 50, luego de los acontecimientos de la segunda guerra mundial, con un Japón completamente colapsada y que apenas se estaba reconstruyendo. La obra no se guarda absolutamente nada mostrando a los niños del Japón como lo que eran, pequeños delincuentes robando lo que sea para subsistir, ya que como bien se sabe la economía quedó por el piso y realmente la juventud del Japón tuvo que recurrir al crimen para sobrevivir. Pero aquí se ve la otra cara de la moneda, Yoko. Una mujer de aspecto muy joven y sobre todo de una familia muy bien acomodada económicamente, con su abuelo dueño de un gimnasio e influencia en el mundo del boxeo, siendo estos dos personajes el fuego y el agua de la situación social de Japón en aquella década. El puelerino sucio sin un solo centavo partido de la mitad y en situación de pobreza y la gente de alto mando ayudando por mero compromiso y quedará bien frente a la sociedad. Al elenco se suma Tange Danpei, un ex boxeador de su época, quien perdió un ojo aparentemente en un combate, para posteriormente ser un entrenador que jamás pudo despegar. Terminó como absolutamente todos los boxeadores de la época, con daños de manera permanente en su salud y sin un solo centavo luego de su retiro, y al este no saber qué hacer ahora con su vida, pues lo único que sabía hacer era estar en el mundo del boxeo, se tira por el precipicio del vicio del alcohol, tal y como quedaron varios deportistas de la época. Con solamente estos tres personajes, es más que suficiente para ver lo cruda que será la historia. Este señor se aferra a redimir al chico y enderezar al árbol torcido y que así salga adelante como un destacado miembro de la sociedad gracias al deporte del boxeo. Pues su suerte no ha ido nada más que caer en picada, y como dije, la mayoría de los deportistas de la época solo sabían boxear. Era gente sin estudios, ni recursos económicos o con influencia siquiera para aspirar a un empleo mínimamente competitivo, por lo que su única opción para subsistir era el boxeo. Por eso, la desesperación del hombre por hacer a Joe un boxeador es grande, porque es un hombre que ya lo ha perdido todo, y esa clase de personas son las más aferradas a hacer lo que sea. Joe termina cediendo por el viejo y sigue su juego, pero lo que en realidad hace es estafarlo, pues si pretende aspirar a ser un boxeador tendrá techo, comida y dinero todos los días, porque si, este hombre construyó un hogar muy profesional debajo de un importante puente para la trama, y alimenta y da dinero todos los días al muchacho para que este se quede con él y se convierta en un boxeador, además de conseguir un empleo en una constructora y dejar el vicio del alcohol, mientras que Joe actúa como lo que es, la viva imagen de la juventud rebelde de los años 60, realizando estafas y únicamente viviendo al día sin pensar en lo que hizo ayer o en lo que hará mañana, un chico sin meta alguna y sin aspiraciones, simplemente viviendo al día. Rápidamente Joe termina metiéndose en más y más y más problemas hasta que inevitablemente termina por ser arrestado en una estafa a Yoko por una suma de dinero increíblemente alta, las cosas solo avanzan tan lento y por tantos tramos que inevitablemente en algún punto de la obra te pones a pensar y dices, oye, ¿esto que no era una obra de boxeo? Pues déjame informarte que no es hasta el capítulo 63 del manga en el que Joe finalmente debuta como profesional, y entonces ¿qué? ¿nos comemos 62 capítulos sin boxeo solo porque sí? Y es que en sí, la verdadera magia de Ashton y Joe no radica en la temática del boxeo, de hecho, la obra trata el boxeo de la época como un deporte repugnante, inhumano y hasta despreciable que tratan los deportistas como simple ganado. El boxeo en sí es crucial para la trama, más sin embargo, si solo se hubiese enfocado en eso, pasaría la historia solamente como eso, otra historia más de boxeo. Como ya había dicho, los finales de los 60 fue una época muy dura y sangrienta para la juventud alrededor del mundo, inclusive en un lugar tan pacífico como lo podía hacer Japón. Por eso mismo, ver a alguien como Joe Yabuki para la juventud de la época fue algo que tocó a sus almas. Un joven sin nada que perder, sin miedo a las represalias de la autoridad o la sociedad, sin miedo a callarse algo o negarse a agachar la cabeza. Fue el rostro y voz de toda una juventud y el llamado de atención a un deporte que trataba como basura desechable a sus púgiles. Pero por sobre todo, Ashton o Joe representa que siempre habrá un mañana mejor. Gracias por ver el video. La etapa de la obra en la que Joe asiste al reformatorio juvenil es increíblemente larga y como dije, quizás aburrida, pero muy necesaria para entender profundamente la trama. Danpey sigue aferrado a la idea de hacer a Joe un boxeador, así que una vez encerrado decide escribirle cartas donde le indica ejercicios para que no pierda condición. Joe termina tan desesperadamente aburrido que termina haciéndolos, claro, hasta que lo transfieren a un reformatorio aún más pesado, donde una vez más la obra no te cuenta una historia de fantasía, cuentan los hechos. Los policías se tratan como lo que eres, un delincuente, y tus compañeros no serán tus mejores amigos, te quitarán tu comida, abusarán de ti si muestras debilidad, y es aquí donde conocemos a Nishi, un joven de gran tamaño que es el jefe de los demás tipos y el sujeto más rudo del lugar, pero inclusive alguien como él se quiebra cuando lo transfieren a él y a Joe a un reformatorio de máxima seguridad, reformatorio donde ocurriría el cambio de Joe al conocer a un personaje llamado Rikishi. Rikishi es un ex boxeador que fue apresado por haber golpeado a un fanático que comenzaba a hablar veces de él, tiene un par de rosas con Joe y al este último verse superado pide a Dampe que siga enviándole cartas acerca de cómo golpear. Inconscientemente aquí Rikishi fungió como una meta, ya sea buena o mala, ahora este vagabundo sin rumbo y ni preocupaciones tenía una meta, meta para la cual tendría que trabajar, tendría que entrenar y tendría que echar todo de sí para poder cumplirla. En el reformatorio, Yoko y Joe se encuentran nuevamente, la muchacha espera que Joe aprendiera su lección y este en proceso de convertirse en alguien importante para la población. Sin embargo, pese a haber estado sin su libertad, la actitud de Joe hacia Yoko no ha cambiado en lo más mínimo. De hecho, tener una discusión mucho más que interesante si los vemos no desde los ojos del espectador, o sea, dos personajes interactuando, sino con los ojos del autor. O sea, la clase más baja de un país en reconstrucción diciendo sus verdades a la más alta clase. Que todo lo que hacen, lo hacen por compromiso para quedar bien y saciar su enorme ego de supremacía por sobre los individuos que no tienen ese enorme poder social y económico. De nuevo, piensen en la época en que se publicó esto, el año de 1968, en Japón. Un país donde al levantar la voz y quejarte está muy mal visto. Este pensamiento era el que todo japonés tenía, pero que más sin embargo nadie se atrevía a alzar la voz. Luego de esto se llega a un trato con el abuelo de Yoko, quien patrocina un enorme equipo de boxeo para todo el reclusorio. Y quienes estrenan todo este equipo es ni más ni menos que Joe y Rikishi. Su combate deja tan impresionados a todos los demás reclusos que se pelean por subirse al ring al pelear. Todos están de acuerdo en utilizar guantes, en respetar las caídas, en no lanzar golpes ilegales. Todos, de manera inconsciente, están siguiendo las reglas. Algo que los mismos policías o el mismo reclusorio no pudo hacer en tantos años. Prueba de que no todo en el deporte es malo. Pero además de los temas sociales, esta obra también toca temas deportivos de la época. El caso del lobo Kanaguchi es algo que desgraciadamente suele suceder hasta el día de hoy. Siendo una gran promesa del boxeo nacional, tenía al mejor manejador y las mejores peleas, pero bastó nada más que solo una derrota para que este señor lo abandonara. Pues a palabras del mismo, ya no servía. A la gente no le interesa un boxeador débil o con derrotas. Les gusta ver peleadores triunfando y dando grandes espectáculos. Lobo había acabado el combate con su mandíbula hecha pedazos, sin su invicto y expuesto boxísticamente. Su manejador ya no ve más negocio que hacer con él, por lo que decide cortar lazos con él. Dampe y Joe al escuchar la noticia quieren responsabilizarse aunque sea un poco por lo sucedido, pero este hombre les dice que no deberían de darle tanta importancia. Al fin y al cabo, ya no es problema de nadie más que del mismo lobo a ver qué hace ahora para subsistir. Pero creo que si hablamos de verdadera falta de profesionalismo, a Rikishi le sobran argumentos. En los años 50 y 60 que está basada esta obra, las únicas categorías de peso que habían eran las primeras ocho establecidas. Mosca, gallo, pluma, ligero, etc. No existían categorías medio como mini mosca o super gallo, pues no fue hasta a partir de la llegada del CMB en el 63 que se comenzaron a formalizar los organismos de boxeo, pero no fue hasta el 75 con la llegada de José Sulemán que se empezó a humanizar un poco más el deporte. Joe y Rikishi quieren enfrentarse profesionalmente hablando, pero la falta de profesionalismo del deporte de la época no les hacía tan fácil la labor. Uno tenía que forzosamente ir a la división del otro y hacerse de un hombre ahí venciendo rivales de importancia. No es como ahora que todo se puede hacer sobre la mesa siempre que las dos partes estén de acuerdo. Inclusive, si la diferencia de peso es bastante dentro de la misma categoría, se puede hacer un peso pactado en el margen de una categoría de peso, cosa que habría ayudado muchísimo en la época, pero que lastimosamente jamás pasó. Rikishi tuvo que bajar desde las 126 libras hasta las 118 libras, y eso que él era bastante grande para su división actual. Para esto tuvo que ejercitar el doble o el triple de tiempo, portar siempre prendas que le ayudasen a sudar a grandes cantidades, ejercitar en cuartos con una temperatura exageradamente alta para nuevamente ayudar a una mayor cantidad de sudor, portar casi al límite mortal permitido su alimentación, dejar de consumir cualquier clase de líquidos incluyendo agua común, y un sin fin de cosas para poder marcar la categoría gallo. Nuevamente recordemos la época, en aquel entonces fármacos o drogas que ayudasen al rendimiento humano no existían como lo es ahora, por lo que era sufrir absolutamente todo sin ayuda de nada externo. Se hace también hincapié en el que el tiempo entre el pesaje y el combate oficial es muy poco tiempo para tener una recuperación apta, siendo con anterioridad de unas 8 horas antes del combate, mientras que la actualidad es por ley obligada que el combate tiene que darse no antes de 24 y no más de 30 horas, usualmente el pesaje quedando para el viernes y el mediodía para finalmente darse el combate el sábado en la noche. Esto por lo que acabo de decir de que el cuerpo necesita una recuperación especialmente sobre líquidos y minerales para la competición. Hay una analogía de lo que pasa en tu cabeza explicada con un vaso de cristal y un huevo, el vaso haciendo la función del cráneo y el huevo como el cerebro. Dentro de nuestra cabeza, nuestro cerebro está recubierto por un líquido llamado líquido encefalorraquidio, el cual sirve como una especie de amortiguador del cerebro, por lo que si recibimos una fuerte sacudida, en este caso a causa de un golpe, el líquido encefalorraquidio servirá como un amortiguador para que no bote de un lado a otro en el duro cráneo. Pero el cuerpo humano no puede funcionar con normalidad si está deshidratado, por lo que al sudar para mantener la temperatura, el cuerpo toma líquido de todas partes para esto, hasta finalmente llegar al líquido encefalorraquidio, el cual para recuperar el líquido suficiente, ahí se tiene que tomar un proceso largo de descanso, en pocas palabras más de 8 horas. A esto, súmale que lo más saludable sería comer pocas cantidades y comidas especialmente fáciles de digerir, como lo vendrían a ser sopas y que se tiene que dejar de comer en cierto tiempo, pues un golpe al estómago lleno produciría vómito muy fácilmente. Saltar a otra categoría o inclusive estar en tu misma categoría de peso era algo sumamente complicado y mortal en los años 50. Ahora bien, cierra los ojos y déjame narrarte un poco del combate. Dos hombres pelean valientemente en el entarimado dejando todo de sí, esto hasta que de repente uno de ellos golpea al otro causando así una caída, pero este boxeador cae con su cabeza rebotando en la tercera cuerda del ring, causándole un derrame cerebral, que por si no lo sabían, las cuerdas de antes nada tiene que ver con las de ahora, pues estas son acolchadas y suaves, mientras que las de anteriores décadas eran simplemente cadenas recubiertas con cualquier cuero barato. Así que hazte una idea de lo que era recibir un golpe en la nuca de la cuerda de los años 50. El combate termina y parece que todo acabará bien, hasta que de repente el que cayó en la cuerda cae para nunca jamás volver a despertar. Si el combate que piensas que te acabo de narrar fue el de Joe y Rikishi, estás muy equivocado. El combate al que me refiero es el de Ultimino Ramos en contra de David Moore en el año de 63 por el campeonato mundial de peso pluma. Ambos estaban dando un espectáculo boxístico y ambos parecían tratarse con sumo respeto, pues en la finalización de cada asalto se despedían con una nalgada o con un gesto en la cabeza. Esto claro hasta lo ocurrido en el décimo asalto, donde Moore cae a causa de un golpe chocando con su nuca en la tercera cuerda que le dio el derrame cerebral que ya mencioné. Pues luego de esto, Moore no comenzó a actuar como él mismo, teniendo claras caídas en contra de las hogas, las cuales el referee no contó, ya que en aquel entonces, para que te contaran, tenías que forzosamente estar en la lona. La noticia tuvo un impacto tan grande a nivel mundial que todos voltearon al ver con malos ojos a este deporte. Desde el gobernador de California, el cual exigió la desaparición de este deporte de animales, como él mismo dijo, hasta entidades enormes de poder social como el mismísimo papa, diciendo que este deporte iba en contra de la naturaleza humana. Vamos que hasta una canción se escribió al respecto de esto, con una letra muy cruda, representando como todo el mundo se lamentaba del hecho, pero como nadie se quería responsabilizar sobre lo sucedido. Arsena Joe retrata este enorme y trágico suceso de una forma muy cruda, siendo un copia y pega de lo sucedido, mostrando la realidad del deporte, lo que un púgil sufre por no tener un control de peso adecuado y monitoreado. La falta de profesionalismo de los referees, lo peligroso de las escuelas de antaño, vamos que el manga insultó al mismo público del boxeo, retratándolo como seres repugnantes que solo exigen ver golpes y sangre sin importar las consecuencias de los deportistas. Y si estos llegan a irse por una u otra razón, ellos simplemente voltearán a verse a otro más. Joe también es protagonista de esas malas prácticas, pues cuando tiene su pelea por el título de Asia, ya se está empezando a desarrollar como humano, pues empezó a la edad de más o menos 15 años, y evidentemente le faltaba por crecer. Y ahora, dar el peso gallo se le complicaba más y más, y encima en un combate titular que no es como ahora que se le concede pelear si se excedió de peso, pero con la condición de que no podrá aspirar al título en el combate. Antes era o das el peso, o sencillamente no peleas. Joe queda seco hasta los huesos para dar el peso, al punto de ir a un sauna donde las temperaturas eran peligrosamente altas, además de consumir laxantes increíblemente fuertes. Todo con tal de dar las 118 libras. Nishi también fue parte de esto, pues él se escapaba por las noches para comer fideos, ya que él no soportaba las estrictas dietas de un boxeador y no tenía la fuerza de voluntad para dejar de comer lo que a él le gusta, ya que la comida de un deportista está estrictamente cuidada y no se puede dar el lujo de comer cualquier cosa que ellos quieran. Después de su combate por el título, Joe comencé a experimentar desmayos repentinos, lo cual enciende las alarmas de Dampe de que quizás sea síntoma de una enfermedad que solamente se trataba de rumores por aquellos tiempos, el síndrome del pugilista, a causa de gran daño recibido junto a su mortal estilo de alimentación y dietas. Pero como debes de saber, esta enfermedad es muy parecida a un interruptor, en veces estás hecho trizas sin poder tener sentido del equilibrio o profundidad, hasta cosas más graves como ceguera o desmayos. Pero en aquel entonces, eso era tratado como simplemente rumores de una enfermedad, algo que simplemente un loco creería. Algo que realmente nadie habla de esta hora es la labor que tienen los manejadores aquí, pues se ha encargado de retratarlos como sanguijuelas de dinero a costa de la salud de los pugiles. Pero de un segundo a otro, Joko parece estar muy interesada en el deporte y consigue un par de peleas para Carlos Rivera, un boxeador venezolano del cual ella aprende todo lo que incluye manejar una carrera de un deportista desde la exclusividad con las televisores nacionales hasta el tema de los rankings o cómo venderse al público y contendientes de la época. Llega a aprender tanto y sumado a su enorme influencia en el mundo del deporte y su riqueza, cierra tratos con el campeón mundial de peso gallo del CMB, José Mendoza, quien es retratado como el completo puesto de Joe Yabuki. Pues, a diferencia de él, José Mendoza tiene una esposa y un montón de hijos a los cuales él ama y vive y muere por ellos, comentando que él no quiere terminar en tragedia como los demás deportistas, quiere retirarse en salud y plenidad para disfrutar el resto de su vida con su amada familia, incluso haciéndose muy constantes chequeos médicos. El punto aquí es que Yoko llega a un trato con el mismísimo José Mendoza para fungir de su manejadora por un combate al precio de 50 mil dólares de la época, inicios de los 60s que a la inflación actual quedarían en unos 450 mil dólares del actual 2022, una suma de dinero bastante generosa para su división de peso. Yoko previó que Joe quería ir por Mendoza, por lo que se le adelantó y ahora, si quiere pelear con él, forzosamente tendrá que firmar contrato con Yoko para el combate. Una inteligentísima estrategia de parte de una gran manejadora. Realmente es fascinante cómo se tomó a una mujer para ser la promotora y que haga un trabajo espectacular, pues tiene realmente todos los recursos e hizo una movida sumamente inteligente, comprando los derechos de exclusividad de las televisoras de Japón y cerrando tratos con un campeón consagrado como José Mendoza para un único combate por una muy alta suma de dinero para la época. A esto también se suma el agotamiento del deportista de alta exposición a los medios, conferencias, programas televisivos, firmas y demás. Sin embargo, Yoko tiene altas sospechas de que Joe puede padecer de esta enfermedad llamada el síndrome del pugilismo y contacta con el doctor personal de José Mendoza. Esto para que evalúe a Joe, pues Yoko jamás había visto a José pelear en vivo hasta que fue en Hawái, donde dio una performance excelente y si Joe se encuentra mal de salud, podría perjudicar en su reputación como promotora. Por lo que pone una condición a la televisora de Japón si quiere tener la exclusividad del combate entre Joe Yabuki y José Mendoza, y esa es un combate de Joe Yabuki defendiendo el título de Asia por un oponente escogido por ella misma. Se concreta el combate entre Joe Yabuki y Haimao, un salvaje y errático individuo de una tribu de Malasia, encontrado y prácticamente domesticado por un explorador. Este combate fue con el supuesto propósito de devolverle esa felicidad a Joe Yabuki, pues se estaba civilizando y si quiere una verdadera oportunidad en contra de José Mendoza, tendría que devolverle ese factor salvaje a su boxeo. Pero eso no solo es una excusa, pues ella desea verificar de primera mano si en realidad Joe padece de algún daño en el cerebro para su pelea. El combate es de lo más violento y errático visto hasta el momento, lleno de legalidades boxísticas y físicas. Joe gana y parece que todo está bien y Yoko se tranquiliza un poco por instantes, pero... Su preocupación vuelve inmediatamente cuando ve que Joe tiene problemas para hacer tareas muy básicas como simplemente abotonarse una camisa. Y con esto sigue el último y más dramático y triste arco. Yoko se ve en una muy incómoda situación, el combate ya está prácticamente hecho. Joe, José, los medios y todo el mundo estaba listo, pero... El doctor con tan solo verle esparrear y hacer sombra lanzó su chequeo. Joe Yabuki tenía graves síntomas de demencia pugilística y le comenta a Yoko que tiene que inmediatamente avisar a la Comisión Atlética de Japón. Pero Yoko le dice que no y promete que ella se hará cargo de que Joe se retire para el combate. Joe le saca la vuelta una y otra y otra vez a Yoko. Esto viene ocurriendo prácticamente desde Hawái, bastante tiempo atrás. Y ahora, a la vuelta de la esquina de su combate soñado, ella solo es una mujer que no ha parado de interferir en su combate contra Mendoza, el cual aparentemente busca venganza de lo ocurrido con Carlos Rivera, quien queda prácticamente irreconocible tras su combate en contra del campeón y sufriendo una ruptura de su sien causada por el golpe estrella de José Mendoza. Un golpe de tirabuzón. Un golpe en la actualidad prácticamente muerto, pero que con los guantes tan delgados de la época era un golpe que podría poner en peligro la salud de los pugiles. Y con un Joe mostrando más síntomas como falta de coordinación y profundidad, ¿quién sabe qué podría pasar si llegase a recibir un puñetazo así? Se llega el día del combate y finalmente Yoko arrancó a Joe en su vestidor y le dice la verdad de las cosas, que padece de síntomas muy avanzados de demencia pugilística. Más sin embargo, Joe solo responde con un... ¿Y qué? Joe ya estaba más que consciente de su estado físico, al fin y al cabo es su mismo cuerpo, el mejor que nadie debería saberlo. Aquí es donde Joe le cambia las torres a la situación y ahora es Yoko quien está en un jaque, pues el combate está a minutos de llevarse a cabo y poco por no decir nada se puede hacer para evitarlo. Intenta convencer a Joe de todo modo posible, conservar su salud y ayudarlo a pagar las multas que se le pondrían por declinar el combate, hasta inclusive confesarle su amor por él. Yoko tardó demasiado en entender que Joe, pese a ser el mañana de todos, él no cree en el mañana. Joe no quiere pensar en el que hará mañana, él se enfoca en el que hará ahora, pues quien no vive al máximo el ahora y solo está esperando el mañana a ver qué sucede, no está viviendo realmente. Por eso, una vez que Rikishi fallece, no sabe qué hacer de su vida y entra en una profunda depresión hasta la llegada de Carlos Rivera. Y cuando este cae ante José Mendoza, toma como excusa el querer vengar su derrota para plantar una meta. La meta más alta del mundo. Solamente ahí podría sentirse realmente vivo. El anime solo logra darle un drama aún más grande con la analogía de las cenizas blancas. La velada comienza y se hace muchísimo énfasis a que este será un evento exclusivo transmitido a través de todo Japón y que está autorizado y apoyado por la Comisión Atlética de Boxeo Japonesa. Quien escogió el tipo de guantes fue el campeón José Mendoza, escogiendo guantes mexicanos de marca, muy posiblemente, Cleto Reyes, reconocido por ser guantes para nocadores por su peculiar relleno de pelo de caballo. Guantes, como por ejemplo Winning, que son de marca japonesa, tienen un relleno de espuma que abarca mucho más volumen que el relleno de pelo de caballo de Cleto Reyes, lo cual hace que los Cleto Reyes sean guantes que sean capaces de enviar más poder al golpe que unos de relleno de espuma. Al sonar la campana, Joe se lanza ignorando por completo las indicaciones de Dumpy de guardar distancia y conservar su energía para los últimos asaltos, recordándonos a lo que les mencioné hace unos instantes. Quien no vive hoy al máximo, nunca podré imaginar siquiera un mañana. Con el paso de los rounds, Joe no conecta ni un solo golpe y Mendoza, todo lo que lanza, lo conecta. El resto de Joe se comienza a hinchar y desfigurar lentamente al paso del combate mientras los síntomas de demencia de su cuerpo comienza a salir a flote, tales como falta de equilibrio, percepción o mal sentido de la profundidad. Incluso, podríamos decir que a como hablo en voz baja, podría ser igual precaución de Joe para que no escuchen que esté hablando mal o no puede articular palabras entendibles. Síntomas, de igual modo, muy comunes deportistas con lesiones irreversibles a su salud. Osea en su esquina, avisa a su entrenador que no es necesario rematar al japonés, ya que no se mueve para nada en comparación a como lo hacía un par de meses atrás en su combate en Hawái. Era más que obvio que algo no andaba bien con el boxeador que tenía enfrente. En términos boxísticos, Joe Yabuki ya estaba muerto. Jose pide a su entrenador de buena manera que por favor pidan detener el combate, ya que él, como deportista, se negaba a pelear con un hombre en ese estado. A lo que el entrenador responde que algo así es imposible y que si quería preservar la salud de Joe tendría que forzar a que le pararan la pelea, dándole el golpe de gracia a Joe y finalizando el combate lo antes posible. Aquí Joe parece remontar pero rápidamente Jose toma ritmo de nueva cuenta y decide hacer caso a las indicaciones de su esquina y no contenerse a la hora de golpear, lanzando una fuerte derecha que no solo lo manda a la lona, sino que la visión de su ojo derecho comienza a nublarse, quedando así prácticamente ciego de ese ojo. Al notar que su cuerpo poco a poco comienza a apagarse, aprieta el acelerador y se va al choque con Jose, conectando y recibiendo de todo y poniendo en apuros al campeón hasta el final del asalto, donde Jose dice que vio a Carlos Rivera en el ringside, calmando así a su entrenador, diciendo a este que entonces esa fue la razón del por qué recibió tantos golpes, por distraerse con Carlos, pero se esfuma rápidamente al Jose comentar que realmente estaba intentando esquivar todos los golpes, en su perspectiva está esquivando todos y cada uno de los golpes del japonés, pero por alguna razón siempre llegaban. Todo, mientras la cara estupefacta de su entrenador nos indica que quizás no es que algo haya pasado en Joe para que las cosas se dieran como se dieron, sino que quizás el cambio que hubo fue dentro del mismo Jose Mendoza. Joe intenta tomar el protector bucal de la mano del mismo Dampi, mordiéndolo por equivocación, y el rostro de este nos indica que finalmente sus sospechas han vuelto, pero antes de que pudiese decir algo es arrojado por fuera del ring. Los golpes comienzan a volar hasta que de repente y de nueva cuenta vemos como Jose esquiva de manera perfecta, pero de un panel a otro el golpe de Joe es recibido por su rostro. ¿Cómo es esto posible? Pasa de nuevo y de nuevo hasta que Jose Mendoza finalmente cae. Cae una y otra y otra vez por los golpes de Joe al pasar los rounds, al punto de que llega a su esquina semi inconsciente y descaradamente su entrenador llama al referee y le dice que este combate debe parar, pues la salud de Joe está en grave peligro y él mismo ha sido testigo de esto, pero el referee le dice que su petición es una absurda y muy cobarde manera de que su boxeador no reciba una derrota, pues estos últimos rounds claramente fueron ganados por Joe Yabuki. Mientras tanto, en la esquina de este, Dampi confirmó con Joe que su ojo derecho está finalmente dañado y está peleando ciego de ese ojo. Dampi, al haber vivido esto en carne propia, se preocupa de Joe y no quiere que pase por lo mismo que él, pero le convence de dejarlo continuar, diciendo que él también perdió un ojo y no le pasó nada, siendo una imagen del descaro de los entrenadores, boxeadores y referees al no saber cuándo parar un combate. Los síntomas de Joe se hacen más y más visibles, sus movimientos se hacen más torpes, su percepción es nula y los golpes más lentos y alejados de su objetivo y su rostro comienza a hincharse y desfigurarse por los peligrosos golpes que recibe. José Mendoza entra en un profundo terror en pleno combate, sus golpes sumado a la salud de Joe sumado a los guantes, era completamente imposible que él siguiese vivo después de tanto castigo. ¿Es que acaso no le importa morir? ¿No le importa que lo maten? ¿No tiene a nadie esperando por él cuando el combate acabe? José ni loco sería capaz de poner su salud o vida en riesgo. Él tiene familia e hijos que lo aman y están esperando por él cuando este combate finalmente termine. A este punto quedan únicamente los rounds décimo tercero, cuarto y quinto, los ya extintos rounds de campeonato. José le lanza de todo a Joe, docenas de golpes perfectamente encajados que parecen no hacer efecto alguno en él, mientras lentamente se acerca con unos ojos vacíos y sin vida y con una pesada y tenebrosa aura acompañándolo. José ve algo dentro de los ojos de Joe que le hace perder la cordura y el miedo y el terror se apoderan de él. Comienza a golpear a Joe sin misericordia alguna, sin importar que sean golpes legales o no, dándole puñetazos, codazos, coscorrones y todo lo que sea posible para dañarlo, golpes con el revés del guante y lanzándolo por los aires y golpeándose la nuca en la lona, todo mientras que el público que es retratado siempre como personas asquiosas que solo quieren ver morbo y sangre enmudecen con tal acto pues eso no era boxeo sino violencia pura. Y todo este borchornoso acto de antideportivismo es castigado por el referee con únicamente una deducción de un punto. El público muerza su desprecio arrojando de todo el cuadrilátero tanto al referee como a la esquina mexicana mientras que el seco regaña a José calla rápidamente al ver su estado y rostro. No parecía para nada el mismo hombre que había subido hacía casi una hora. Estaba sudando frío, tenía el rostro irreconocible y el pánico se le notaba tan solo con verle la mirada. Al final del decimo cuarto asalto José está tan tenso y su respiración tan agitada que inclusive tan solo el beber agua le es imposible. Hasta que finalmente su psique termina por romperse en su esquina. No comprende nada y colapsa. No importa que le lance él se sigue poniendo de pie. ¿Por qué? Cualquier otro a este punto ya estaría muerto como mínimo en coma. ¿Quién es este hombre a quien yo enfrento? ¿Es un fantasma? ¿Una pesadilla acaso? Al final del decimo quinto round se marca una caída de Joe y dos de José Mendoza. Joe no piensa en el resultado o que hizo bien o que hizo mal durante el combate o si disfrutó siquiera o no el combate. Lo único que pasa por su cabeza es aquello que ya había mencionado hacía tiempo quemarse hasta hacerse cenizas. En su esquina pide a Dampi que le quite los guantes con una voz muy débil y le pide a Yoko que se quede con ellos hasta que el referee comienza a dictar los puntos. El ganador por decisión es el aún campeón mundial de peso gallo José Mendoza. El referee pide a José ponerse de pie para presentarlo como el campeón pero desde unos cuantos paneles se mostraba algo que pasaba casi desapercibido como el cabello de José poco a poco comienza a verse más y más blanco hasta que su aspecto es de miedo su cabello se ha vuelto completamente blanco por alguna razón y su rostro está pálido e irreconocible acompañado de una mirada que parece estar perdida como si algo dentro de él se hubiese roto para siempre durante el transcurso de estos rounds número 13 14 y 15 para luego pasar a la última página del manga publicado en el año de 1972 una imagen completa de Jojabuki sentado en su esquina completamente solo y con una sonrisa dibujada pintado completamente de color blanco desde su cabello hasta sus shorts José estaba con su cabello casi en su totalidad de blanco no todo y sus ropas aún tenían color por lo que si usamos la metáfora de quemarse hasta hacer cenizas completamente blancas podemos intuir que este combate dejó al borde de la muerte a José Mendoza y muy posiblemente con una salud mermada casi en su totalidad quedado en un estado quizás similar al de Carlos Rivera sin embargo todo Joe es blanco su cabello su ropa todo así que no es muy difícil de sacar la conclusión de todo esto sin embargo me impacta más este panel anterior Dampe intenta consolar a Joe sobre su derrota hasta que nota algo que le hace alejar un poco para ver a Joe al completo mientras vemos como todo el mundo el público la televisión y fotógrafos se enfocan nada más que en una sola persona el ganador mientras que el perdedor es ignorado y olvidado por todos ¡Suscríbete al canal! Poco y nada he comentado de la obra durante todo el video y la verdad es que se necesitaría más de un par para desglosar cada minúsculo aspecto de esta bella obra y aquí mismo hago la promesa de que así será o al menos eso espero pero ¿qué conclusión de la obra podemos sacar con todo esto? ¿es una obra muy atemporal? ¿muy de su época? ¿quizás sobrevalorada? para nada es una obra que estuvo de hecho adelantada a su época y como prueba de esto está lo que ocurre en ciertos personajes de la obra quiero decir en los años 50 ¿a quién le importaba si un deportista quedaba en la ruina económica o con daños irreversibles en su salud? si no te subes allá arriba a dar un buen espectáculo mejor quítate era esa la mentalidad del aficionado al pugilismo de esa época y no fue hasta la publicación de Ash and Joe en el 68 que la gente comenzó a pararse a ver desde otro punto de vista la crueldad del deporte inclusive al haber avanzado tanto hasta aquel entonces es que solo piénsalo le tuvo que pasar algo a un boxeador que no existe para que la gente se comenzara a preocupar de los deportistas reales es de loco si lo ves desde esa perspectiva más viniendo de un país como Japón donde morir en la guerra es el máximo símbolo de honor y te habla del colosal impacto que tuvo la historia en el oriente la historia no te muestra lo bonito e iluminado y cálido que es el Japón te muestra los barrios más oscuros y olvidados por el mismo país y lo clasista que suele ser la gente de cuello blanco y pantalón largo no te muestra los valores deportivos o el enorme dinero que suele hacerse te muestra que el deporte es cruel inhumano denigrante y de un riesgo increíblemente alto afectando en la salud física y mental de los deportistas esta no es la típica historia de superación de boxeo Ashland Joe es cruda a más no poder y no es porque su escritor odiase el deporte sino todo lo contrario aquel que te admira te dirá todo lo bueno de ti pero aquel que te ama te dirá todo lo malo de ti para que lo corrijas y eso es Ashland Joe una carta de amor al deporte te amo y mucho pero no por eso voy a aplaudir cada acción que tomes y si tienes un error yo seré el primero en señalarlo para que lo corrijas porque yo no quiero verte así así que secas esas lágrimas y crucemos el puente juntos que las lágrimas que hoy derramas por las penas del triste ayer se conviertan en el sudor de trabajo duro de un mejor mañana que aquella llama de la juventud ya sean brazos ardientes o simples cenizas jamás dejen de arder porque Ashland Joe no es una historia de deporte y drama Ashland Joe es una carta de amor al deporte más bello del mundo un poco largo el video pero creo que se dijo todo lo que quería decir y eso sería todo por el video del día de hoy creo que lo mínimo que me merezco son dos cosas uno que te suscribas en caso de que no lo estés porque no te pases de verga son un chingo los que no están suscritos al canal además de seguirme en twitter como arroba king y bajo covalet en donde hago cosas como subir memes de la bbol ay que bonita mi niña y eso sería todo y nos vemos cuando nos veamos chau 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 chau